Ahora, república en evolución, la información de último momento, con las mejores noticias y opiniones, todo en un solo lugar, y un solo noticias, noticias con tendencia, claro, a favor del pueblo. Hola, 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 ¿qué tal? ¿Cómo están, estimados amigos? Muy buenos días, bienvenidos a una emisión más a través de esta plataforma de YouTube de un solo. Es un gusto, pero un verdadero gusto estar compartiendo con ustedes todas las noticias que están aconteciendo en nuestro país, El Salvador, a través de este canal de un solo, un abrazo gigante, 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 lleno de muchas pupusas. Saludos a todos los que están participando a través del chat, los que nos están dejando sus comentarios. Muchas gracias por ese cariño tan grande que ustedes tienen para esta plataforma. Bueno, señoras y señores, tal cual como lo decimos en nuestro video principal, en nuestra miniatura, a cuadra ya no le cuadran los números ni le cuadran las especulaciones, señores. Quedó literalmente como payaso, aunque ya es un profesional con el respeto debido al honorable gremio de los payasos de nuestro país. A cuadra ya no le cuadra nada, señores. Bienvenidos a este video de esta división, les invito a suscribirse, a dejar su respectivo like, manito arriba, vamos, 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 manito arriba para este video y también suscribiéndose a este canal apoyándonos a llegar a los 124 mil suscriptores. Bienvenidos, esto es de un solo, mi nombre es Saúl Montes. Vamos a comenzar con toda la información. Hay muchísima noticia. Ha salido Lorena Peña a decir que ella está sufriendo de acoso político, que ella está agonizando por esta situación. Ya vamos a hablar de todo eso. Le cuento dentro de nuestras primeras noticias también a esta hora de la mañana, que más de 7.3 millones de dosis anticovid-19 se han aplicado en todo el territorio salvadoreño. Estimados amigos, el gobierno de El Salvador informó precisamente este día jueves 30 de septiembre a través de la ejecución del masivo plan de vacunación que se han aplicado ya en nuestro país, un total de 7.396.696 dosis de la vacuna contra el COVID-19. Gracias al trabajo del personal de salud, estamos hablando de alrededor específicamente de 25.000 personas a nivel nacional. Estimados amigos, El Salvador tiene el ritmo más rápido de vacunación en la región centroamericana debido a que tiene habilitados más de 160 centros de vacunación, 29 equipos de jornadas móviles que a diario colocan dosis anticovid-19 en diferentes puntos del país. Más de 3.3 millones de salvadoreños ha sido el total de personas que ya han sido inmunizadas contra el virus y ya se aplica también un refuerzo de la tercera dosis de la vacuna contra el COVID-19 que a la fecha ha sido administrada ya hasta este momento en 13.417 personas que van por la tercera dosis. Estimados amigos, una gran noticia que nos ha dado el gobierno del presidente de la república, el esquema de vacunación continúa en nuestro país, El Salvador sigue las buenas noticias en ese sentido y el ministro de salud, qué hombre con buen trabajo que se ha reflejado en los números también de casos positivos a la disminución. Obviamente estos números pueden ser alterados porque depende de uno mismo no contagiarse, sino bueno, de uno mismo no del gobierno como tal, porque muchas personas dicen me contagié por culpa del gobierno. No, nos contagiamos por culpa de la irresponsabilidad colectiva. Por eso es importante, estimados amigos, aplicar siempre el producto de alcohol gel y también la mascarilla. Eso es lo importante que debemos de hacer para protegernos de esta enfermedad del COVID-19. Vamos a más noticias a esta hora. Tal cual como yo se lo decía, Cipotones, Lorena Peña. Ahora, Lorena Peña está diciendo que, bueno, está haciendo una denuncia porque ella alega que es una persecución política la que se le ha montado. Eso es lo que dice Lorena Peña. Sin sustentar con ninguna prueba su argumento, la exdiputada del FMLN, Lorena Peña, ha dicho que ella es víctima de una nueva campaña de difamación, la que la ha calificado como una persecución política. He visto una nueva campaña de difamación en mi contra. Eso solo demuestra la bajeza y la desesperación de quienes la ejecutan y quienes la ordenan, afirmó. Este tipo de declaraciones han sido constantes en exfuncionarios del FMLN, especialmente del gobierno de Mauricio Funes, argumentando precisamente que han sido capturados muchos de ellos por prácticamente tener una persecución política y no por haber cometido un delito como tal. No, es que, señores, el FMLN son angelitos, son angelitos y quieren que el pueblo salvadoreño les crea como tal. Quieren que la gente todavía ponga confianza en esos partidos políticos, imagínense usted, y que les creamos todavía peor aún. Es una locura decir que vamos a creer en la palabra de Lorena Peña. Aparte de todo ello, bueno, realmente, ¿qué le digo? Ellos son los que le deben justicia a nuestro pueblo salvadoreño. El FMLN está involucrado en tantas cosas de suciedad política, en tantas cosas de suciedad en la que se le ha robado dinero al pueblo salvadoreño, ese instituto político, y eso no lo pueden tapar con un dedo. Pero ellos creen que el pueblo salvadoreño sigue dormido. Así que denuncien toda la persecución que quieran, denuncien toda la persecución que quieran públicamente. Lo que el pueblo salvadoreño ya conoce es que son sinvergüenzas, que son sinvergüenzas y que lo están demostrando, estimados amigos. Así que vamos a más información a esta hora a través de esta plataforma. Y uno de los temas que más queríamos llegar a este momento a través de esta plataforma es este que usted tiene ahí en pantalla. Señoras y señores, estamos hablando nada más y nada menos que de Portillo Cuadra. ¿Qué ha dicho Portillo Cuadra? Bueno, el diputado Portillo Cuadra ha calificado como una cortina de humo la ley que va a permitir el subsidio al gas licuado. No solo esto, sino que se ha referido a la situación de la pandemia también. Ha hablado de distintos temas de regulaciones en los diferentes precios de los productos. Ha hablado también, bueno, ha dicho tantas cosas, ya lo vamos a analizar en esta plataforma. Así que le invito, estimados amigos, antes a que usted pueda apoyar con su respectivo like y a suscribirse a este canal. ¡Vamos, vamos, 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 hipotones! Vamos adelante a través de este canal de un solo y todas las noticias a esta hora de la mañana. Bueno, ¿qué dijo Portillo Cuadra? Pese a haber votado a favor, el diputado de Arena René Portillo Cuadra manifestó estar en desacuerdo con la ley transitoria para estabilizar los precios del gas licuado de petróleo en nuestro país, la cual va a permitir financiar un subsidio al gas y reducir el precio para los consumidores. Lo que lamentamos de la ley que se aprobó para regular los precios del gas es una ley de buenas intenciones. De hecho, nosotros la acompañamos en la votación, pero no se establece soluciones y prácticas inmediatas, expresó Cuadra. Ayer los diputados de la Asamblea Legislativa aprobaron con 70 votos a favor la ley transitoria para la estabilización de precios del gas licuado de petróleo que presentó el gobierno central a través del Ministerio de Economía y que tiene como objetivo regular los precios del gas licuado o gas propano, como se le conoce en El Salvador, esto ante la variabilidad que existe en el mercado nacional. Pese a que la ley va a beneficiar a miles de familias salvadoreñas, el diputado del partido tricolor calificó la medida como una cortina de humo. Oiga bien, una cortina de humo, dijo este señor Portillo Cuadra, que era prácticamente todo lo que se refería al tema del gas licuado. O sea, el ayudarle a nuestra gente, el que el gobierno, el presidente Nayib Bukele, colabore con el pueblo para Portillo Cuadra, se trata todo de una cortina de humo. Señores, es que a estos no le va a cuadrar nada, nunca, nunca nada de lo que el presidente de la República haga, porque bien sabemos que no están involucrados los intereses de ellos y como no están siendo beneficiados ellos con sus partidos políticos corruptos, entonces ahora sí dicen estar contra lo que el presidente hace. Esto fue lo que dijo Portillo Cuadra, vamos a escucharlo a través de esta plataforma. Esto es de un solo. Amigos, si les gusta cómo brindamos la información, suscríbase, necesitamos llegar a los 124 mil suscriptores. Deje su like también, no se les olvide. Vamos a ver lo que dijo Cuadra, escuche. Bueno, ayer con dispensa de trámite se aprobó esta ley transitoria para poder regularizar los precios del gas, es decir, que el campo de gas pueda valer menos. Lo que lamentamos de esta ley es que es una ley de buenas intenciones, de hecho nosotros acompañamos la votación, pero debo de reconocer que en ella no se establece ninguna solución práctica e inmediata, sino que habla de que se va a formar un fondo, que se va a formar una institución dentro del Ministerio de Economía, que posteriormente se le van a trasladar fondos, pero no era eso lo que el pueblo esperaba. Lo que el pueblo esperaba es que el presidente anunciara ayer que valía uno, dos o tres dólares menos el campo de gas, de una sola vez. Pero esta ley realmente es una ley que no dice nada. Es una ley de buenas intenciones, pero que esas buenas intenciones no se trasladan en la baja del tambo de gas que compra la familia salvadoreña a diario. En ese sentido creo que esta ley es una ley, una propuesta para salirle al paso a las críticas por el bitcoin, por el tema de que no se aceptó de que los salarios se pagaran solo en dólares. Y ante esa situación tan negativa que vivió el gobierno ayer, pues decidieron tirar otra cortina de humo a través de una ley que no le sirve para nada al pueblo salvadoreño. El pueblo le hubiese agradecido al gobierno de que este día amaneciera el tambo de gas valiendo menos, porque eso es lo que se utiliza para poder, digamos, cocinar, para poder vender productos de la canasta básica, pero en realidad no es una ley que alivia la situación del gas. Hasta este momento los precios siguen igual. Yo creo que el principal defecto que tiene esta ley es que va a entrar en vigencia, pero los precios del gas se van a mantener igual. Y ese es precisamente donde el pueblo no va a ver la mejoría, aunque la ley esté aprobada. Es que lo que pasa es que la ley tiene 13 artículos que en realidad lo que dicen es que van a procurar de hacer un fondo que lo va a manejar el Ministerio de Economía para ver si se subsidia la baja de los precios. Bueno, ahí está parte de las declaraciones que da Portillo Cuadra. Este señor de verdad que él cree que es matemático, él cree que es doctor, él cree que es físico, él cree que es científico, él cree que es todo, señores. Portillo Cuadra se las sabe todas. Y este es el rostro al que le aporta el partido Arena. Imagínese usted, o apuesta, mejor dicho, el partido Arena. ¿Sabían ustedes que Portillo Cuadra es considerado dentro de ese instituto político como uno de los líderes supremos para el partido Arena? ¡Por Dios! Que ese partido político ya está en decadencias y potes. Bueno, vamos a seguir escuchando las tonteras que dice este sujeto porque de verdad, de verdad se lo digo con todo el corazón, este sujeto da vergüenza con sus declaraciones. Pero habló, habló precisamente más, dijo, ya ustedes lo acaban de escuchar, que lo que el gobierno ha hecho es una estrategia que es una cortina de humo nada más. O sea, que el gobierno venga y diga, señores, no vamos a dejar que incremente el precio, vamos a subsidiar, vamos a estar pendientes de que el precio no se nos vaya para arriba porque sabemos que es un producto que afecta a toda la población. Eso a Portillo Cuadra no le interesa. Él quiere dar sus declaraciones y ahí sí vemos que todos los periodistas estos vendidos llegan a meter sus micrófonos y a darle toda la relevancia a este sujeto a través de esos medios de comunicación vendidos, panfletos, televisoras, etc. Escuchemos qué fue lo que siguió diciendo este sujeto Portillo Cuadra. En la hacienda aquí hay 50 o 100 millones más de dólares para el subsidio directo del tambo de gas y que amaneciera la gente comprando el tambo de gas más barato. Pero esta es una ley de buenas intenciones, pero no beneficia en lo absoluto al pueblo salvadoreño. Es más, no dice ni siquiera en cuánto lo van a subsidiar, no dice si ese subsidio va a alcanzar para los que ya lo tienen o para los que no lo tienen, o si se va a incrementar para los que ya gozan del subsidio. No dice absolutamente nada. ¿Cómo dice que se va a financiar ese fondo? No dice tampoco de dónde se va a financiar. Debo de entender que si no lo dice se va a financiar del Fondo General de la Nación. Pero tampoco dice la ley de que hay que hacer una transferencia presupuestaria para el Ministerio de Economía como debió hacerse anoche. Anoche lo que debió hacerse es directamente una transferencia de partida presupuestaria del Ministerio de Hacienda al Ministerio de Economía y este día debieron haber pagado ya el subsidio a las empresas que venden el gas para que la gente lo comprara menos. ¿Y eso se establece, doctor, que a las empresas se va a dar el subsidio? ¿Realmente beneficiaba a la población de que algunas empresas se hacían mal uso de esos subsidios? ¿En este caso obviamente volvería en el pasado nuevamente el incentivo de ganas de las empresas y no a la gente de los subsidios? Desconozco porque la ley no aclara eso. La ley lo único que dice es que el subsidio se trasladará a las empresas que venden el gas. Pero no dice cómo, no dice cuánto, no dice en qué monto, porcentaje, personas. No especifica absolutamente nada de eso. Por eso es que creo que esta ley es una ley de buenas intenciones. Pero en realidad no llega a la ley. Bueno, ahí está prácticamente lo que Cuadra salió a decir públicamente que es una ley llena de buenas intenciones. Incluso habló también, habló de las fuentes de financiamiento. Dice Cuadra que ya no están confiando en El Salvador. Que ya el BCIE ya no está poniendo la confianza en el país. Que ya no confían en Nayib Bukele. Desmentimos totalmente esto. Pero vea usted lo mentiroso que es este señor. Escuche. Es que no hay fuentes de financiamiento. Para poder hacer un presupuesto de 7 mil millones de dólares se necesitan préstamos con el Banco Mundial, con el Fondo Monetario o con otros organismos financieros internacionales. En este momento El Salvador tiene cerrados los créditos internacionales. La pregunta es, ¿de dónde se van a obtener esos créditos? Un primer punto que es preocupante. El segundo punto es que en el presupuesto 2021, no obstante tener todos los fondos que ellos han solicitado, ha sido muy baja la inversión social del Estado en las necesidades de la población. Muy baja la inversión en vivienda, muy baja la inversión en programas sociales, muy baja la inversión en educación y en salud, muy baja la inversión en servicios básicos a la población. Y ahí es donde la población no siente que el presupuesto se corresponde con sus necesidades. El tercer punto que es preocupante de este tema es que no sabemos dónde está el dinero que actualmente se le ha aprobado al gobierno. Porque no es cierto que todo haya ido para la inversión durante la pandemia, porque hemos visto cómo se han mantenido los mismos hospitales, las mismas camas, la misma compra de medicamentos y las vacunas, el 60% de las vacunas que El Salvador ha puesto han sido donadas por otros países. Entonces, el Presupuesto General de la Nación 2022 debe de ir enfocado fundamentalmente al tema de la inversión social, al tema de educación, al tema de seguridad y al tema de la infraestructura tan dañada que tiene el país. Si estas cuatro cosas no van de manera prioritaria en el presupuesto, vamos a tener un presupuesto desbalanceado que no se va a corresponder. Bueno, ahí está el matemático, el especialista en economía, el especialista en la banca, el especialista en todo, señores. Da vergüenza este sujeto hablando cosas que no son. El BCIE ha estado apoyando a nuestro país, el Salvador y al gobierno del presidente de la República, Nayib Bukele, pues en proyectos de financiamiento que vienen a darle un respiro, un alivio económico no solo a la economía nacional, sino también a la economía en Latinoamérica. El BCIE y también el Banco Central de Reserva en nuestro país, pues ha estado haciendo su trabajo en relación a este tema. O sea, lo que Cuadra está diciendo es una total falsedad, una total falsedad. Y ya vamos a hablar del crecimiento económico que se prevé para nuestro país, El Salvador también. Pero antes quiero mostrarle a usted donde Cuadra vuelve a decir otra mentira y es que el presidente Nayib Bukele, según Portillo Cuadra, ha disminuido en las encuestas un 35%. Dice este sujeto mentiroso que usted tiene ahí en pantalla. Imagínese usted hasta dónde llega la mentira. Hasta dónde llega la mentira de Cuadra, donde dice el presidente ha disminuido 35% de popularidad en los últimos días. Escuche usted lo que dijo este mentiroso de primera. Las últimas encuestas que nosotros hemos visto ha caído prácticamente ya en saltos negativos el del presidente de la República. Tiene más de 50 negativos en todas las encuestas. Ha perdido popularidad dramáticamente después de tener 73% de aceptación. Ahora tiene más o menos 35, 36%. En ese sentido creo que él debería de ser más serio, más responsable en el ejercicio de su cargo. Eso le demanda mucho, digamos, el perfil de un presidente de la República responsable. No es arremetiendo contra los medios de comunicación como va a lograr recuperar de su popularidad. Las últimas encuestas que nosotros hemos visto ha caído prácticamente ya en saltos negativos el del presidente de la República. Tiene más de 50 negativos en todas las encuestas. Ha perdido popularidad dramáticamente después de tener 73% de aceptación. Ahora tiene más o menos 35, 36%. En ese sentido creo que él debería de ser más serio, más responsable en el ejercicio de su cargo. Eso le demanda mucho, digamos, el perfil de un presidente de la República responsable. No es arremetar. Oigan ustedes, Portillo Cuadra, diciendo de que en unas encuestas que ellos han analizado el presidente de la República, Nayib Bukele, cae 50, 50%. 50%, pero también en algunos estudios que han realizado el presidente de la República, cae 35% de puntos de popularidad, según lo que dice Portillo Cuadra. ¿Quién les cree? ¿Quién en su sano juicio les cree a estos mentirosos? Nadie, señoras y señores. Portillo Cuadra diciendo hace algunos días también que prácticamente, pues, el Partido Arena es el camino de la prosperidad. ¿Pueden creer ustedes que sea el camino de la prosperidad? Estimados amigos, oiga usted lo que dijo también en una de las declaraciones hace algunos días, bueno, a nivel nacional, él dijo de que el Partido Arena era la ruta de la prosperidad y que había que regresar a la ruta de la prosperidad en nuestro país. Vamos a ver de cuál prosperidad es la que habla Portillo Cuadra. Escuche usted lo que dijo a través de un solo. Veamos. Creemos que hay que regresar a la ruta democrática, pero sobre todo a la ruta de la prosperidad, donde la familia salvadoreña sienta que tiene una esperanza de vida, porque en este momento no la tiene. Creemos que hay que regresar a la ruta democrática, pero sobre todo a la ruta de la prosperidad, donde la familia salvadoreña sienta que tiene una esperanza de vida, porque en este momento no la tiene. Llegó el Schwarzenegger, señores de los salvadoreños El que le va a defender al pueblo, a la familia Veanle ustedes el rostro, el rostro de uno de los héroes Estoy molestando, no se la vayan a creer Le estoy haciendo burla realmente a Portillo Cuadra Dice de que Arena es la ruta de la prosperidad Que el partido Arena es la ruta que deben de tener todos los salvadoreños Por Dios, la ruta de la prosperidad ¿Cuál prosperidad? ¿De qué está hablando el partido Arena? Se robaron la banca, privatizaron las telecomunicaciones Saquearon a nuestro país, se llevaron nuestra moneda Nos cambiaron el colón que era nuestra moneda de nuestro país Era nuestra única defensa Nos cambiaron por el dólar Intentaron privatizar la banca Bueno, intentaron privatizar el Ministerio de Salud La salud de los salvadoreños Intentaron robarse el Seguro Social también O sea, estos sujetos quieren venir a hablar de que son la ruta de la prosperidad Esto es tan peor que el FMLN Cuando dice Shafiq Handal Que ellos son la posibilidad Y que ellos son Y que ahora ellos tienen el apoyo del pueblo salvadoreño Señores, estos dos grupos políticos Tanto el partido Arena y el FMLN Representan la corrupción en nuestro país El Salvador Le debería de dar vergüenza Una gran vergüenza estar hablando semejantes Tarugadas Y a este portillo cuadra Diciendo de que la familia salvadoreña ahorita No tiene ninguna esperanza Que la esperanza es Y la ruta de la prosperidad es El partido Arena Hágame ustedes, señores El favorazo Como dice Chefe, youtuber Vamos a más noticias A esta hora Si a ustedes les gusta nuestro contenido Como siempre Eys y Potones Yo les voy a invitar A que todos ustedes nos puedan apoyar A través de este canal Dejando su respectivo like Suscribiéndose Es importante Active el botoncito de las notificaciones Para que nuestros videos le lleguen siempre También recuerde siempre apoyar Dejando manito arriba Para este video Y suscribiéndose Si queremos llegar a los 124 mil suscriptores Ojalá usted que está viendo este video Nos pueda apoyar De esa manera tan directa Muchas gracias de todo corazón Vamos a más noticias Más información a esta hora De la mañana Y aunque le duela A los del 3% Que seguirán siendo el 3% La economía salvadoreña Crecerá Un 24.5% En el segundo trimestre Del año 2021 Así lo ha confirmado El Banco Central de Reserva El BCR Estimados amigos Esta mañana El presidente del Banco Central de Reserva Douglas Meléndez Bueno La mañana Del día de ayer Mejor dicho Brindó una conferencia de prensa Para presentar Los resultados económicos De El Salvador Al mes de septiembre Del presente año En donde se destacó Que la mitad De los sectores productivos Ya se recuperaron A los niveles Que se tenían Antes de la pandemia Y que se mantiene La proyección De crecimiento De el 9% Para este año 2021 Esa es parte De la información Por otro lado También El presidente Del Banco Central De Reserva Informó Que la economía Salvadoreña Creció Un 24.5% En el segundo trimestre Del año 2021 Las exportaciones Y el consumo privado Fueron Los motores Precisamente De crecimiento La producción Industrial El incremento En el consumo De bienes Y servicios La readaptación De los patrones De consumo Todo esto Ayudó A que nuestro país Se siga Desarrollando Estimados amigos Así que Bueno Aunque les duela Nuestro país Sigue en crecimiento Esto viene a desmentir Lo que Portillo Cuadra Ha comentado También Respecto a ese tema Bueno La famosa ley Que va A establecer Los precios Ya está aprobada Y buenas noticias Se aprobó La propuesta Del gobierno Para nivelar El precio De el gas propano Ya esto Lo conocimos Todos también Es una muy buena noticia Ya que esto Viene a generar Estabilidad En los precios De los productos También La comida Se va a mantener En los mismos precios La comida También De lo que se le conoce Como lugares públicos De consumo Como comedores Pupuserías Van a poder seguir Manteniendo sus precios Ya que El gas Seguirá manteniendo Los costos A las empresas Y a las personas También Eso Hace Que la producción Se mantenga Estable En ese sentido Estimados amigos Vamos a más noticias Y es que 26 salvadoreños Fueron dados De alta De el hospital El salvador Tras recuperarse Del COVID-19 Esta es una muy buena noticia Y es que 26 pacientes Recibieron el alta Del hospital El salvador En la tarde Del día de ayer Tras recuperarse Satisfactoriamente De el tema Del COVID-19 Los recuperados Deberán guardar Una cuarentena De 15 días En sus casas Y están muy agradecidos También con el gobierno Al presidente De la república Por aplicar Todas las medidas Y por ayudar También creando Un hospital Diseñado Para la gente Amigos Díganme Ustedes Díganme Ustedes Que opinan De las noticias Que nosotros Compartimos acá A través de De un solo Estaré Encantado De poder leer Cada uno De sus comentarios A través De esta plataforma Gracias Por darme el privilegio De llevarles Lo último De la información Gracias a los que Me están viendo En diferentes partes Del mundo Quiero saludar A todas las personas Que me están viendo Desde Estados Unidos A todas las personas Que me están viendo Desde Australia También Canadá También Bueno Desde Colombia Saludos a los que Me están viendo En México Saludos a los que Me ven en Italia Saludos a los que Me están viendo En Bélgica También Salvadoreños Radicando Allá en Bélgica Y en buena parte De Europa Un fuerte abrazo Lleno de muchísimas Pupusas Para todos ustedes Quiero ver Quiero leer los comentarios En estos momentos Saludos a los que Están también conectados Conmigo Desde San Francisco California Un fuerte abrazo Gracias por estar Conectados desde San Francisco También Saludos a los que Me están viendo Desde Los Ángeles También A esta hora De la mañana Un fuerte abrazo Que Dios me los bendiga Gracias a los que Me están viendo Desde Denver Colorado Un fuerte abrazo Para todos Y a los que están Conectados conmigo Desde Texas También Muchísimos salvadoreños Radicando en Texas Radicando en Texas Que Dios me los bendiga Nos escuchamos Y nos vemos En una próxima emisión A través de esta plataforma De De Un Solo Nos vemos Hasta la próxima En el próximo video De De Un Solo Abrazos Cipotones El Estado Señores De Utilizar la Chivo Wallet Vamos por Buen Camino Vamos por Buen Camino Ahorrando también Con esta nueva aplicación Chivo Wallet De El Gobierno De El Salvador Nos escuchamos Y nos vemos Hasta la próxima De De Un Solo Chau chau Cipotones 2 1 Desde El Salvador República en Evolución La información De Último Momento Con las mejores noticias Y opiniones Todo en un solo lugar Y un solo noticias Noticias con tendencia Claro A favor del pueblo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!